Policarpa 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 Del árbol resalte la vida Policarpa El árbol resalte la vida O aplicado El árbol resalte la vida O sea Un lichertz Un lic Kommentare ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es el último! ¡Aquí donde nos llenamos un montón de personas. ¡Préciéndate a que continúen con mis compañeros! Hello, my name is Santiago. Hello, my name is Santiago. This is the restaurant. Aquí hay algunos estudiantes que han preparado el lunch. Este es el restaurante. Aquí hay niños que les ayunan y almuerzan. Hola, mi nombre es María José. Hola, mi nombre es Ana. Este es el Kindergarten. Aquí estudian los niños de la escuela. Este es el jardín de la infancia. Aquí estudian los niños de la escuela. Hola, mi nombre es Ana. Hola, mi nombre es Ana. Esta es la sala de sistema. Aquí los estudiantes pueden hacer tareas en línea para desarrollar ideas en inglés. Hola, mi nombre es Ana. Hola, mi nombre es Laura. This is the playground. Here it is, enjoy. Este es el patio de recreo que los estudiantes disfrutan jugando con sus amigos y los de la escuela. Este es el patio de recreo que los estudiantes disfrutan jugando con sus amigos y los de la escuela. Este es el patio de recreo que los estudiantes disfrutan jugando con sus amigos y los de la escuela. Hola, mi nombre es María José. Hola, mi nombre es María José. Hola, mi nombre es María José. Este es el patio de recreo que los estudiantes disfrutan jugando con sus amigos y los de la escuela. Esta es la sala de profesores de estudiantes. Revisan cuadernos de libros y ellos planean sus lecciones. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.